... Desde que recibieron estos cuatro emprendedores... ...el 5-9 de la Fundación Cobre Las Cruces... ...ha pasado un año... ...donde se ha hecho tangible un sueño... ...crear una empresa Rackormans... ...para lanzar al mercado esta bicicleta... ...con fibra de basalto. Ha sido un trabajo duro... ...desde que recibimos el premio... ...hemos fabricado cinco prototipos... ...más de 10.000 kilómetros de test... ...hasta tener ya el modelo final... ...el modelo comercial que estamos comercializando... ...y con aquellos clientes que están sobre todo... ...adquiriendo el tubo del sillín, la tija... ...pues nos están dando un feedback muy positivo". La idea surgió a raíz... ...de la participación en el Formula Student de Andalucía. Diseñar y fabricar un coche de carrera... ...para el equipo Arus Andalucía Racing Team... ...y dentro de este equipo... ...concretamente nos dedicamos al diseño... ...y fabricación de la carrocería... ...y usamos fibra de basalto... ...porque en esta competición... ...una competición a nivel universitario... ...pues se premiaba el uso de materiales innovadores. Los premios se fueron sucediendo... ...hasta la inyección de moral y capital definitiva. Realmente siendo sinceros... ...sin el premio 5.9 de Cobre Las Cruces... ...y su inyección económica... ...pues difícilmente... ...hubiésemos desarrollado la idea. ...fue fundamental para nosotros... ...es que teníamos un powerpoint... ...con una idea y un proyecto muy bonito... ...pero no teníamos el dinero... ...para realizar el prototipo y ensayos y demás. Buscaban una bici única que aunara... ...el rendimiento de un cuadro rígido... ...con la comodidad de uno de doble suspensión. Emplea un material único ahora mismo en el mundo... ...que ofrecen unas propiedades excelentes... ...a nivel de confort, de rigidez... ...es el equilibrio perfecto... ...y tus piernas y tu cuerpo lo agradecerán... ...en tus jornadas de disfrute. Un producto único y exclusivo... ...con un target muy concreto. El ciclista, que su hobby es el ciclismo... ...y que bueno, pues que entre semana entrena... ...y que sale los fines de semana... ...y hace 120 kilómetros, no... ...hace 120, 130 kilómetros... ...5 o 6 horas encima de la bicicleta... ...ese es el público. La fibra de basalto, un material innovador... ...y de carácter ecoeficiente... ...se ha convertido en el motor de esta nueva empresa... ...con sede en La Rinconada.